¡Oh, Dios! ¡Ayuda a mi hija! ¡Señor! ¡Mamá, ya basta! ¡Mamá! No quiero que te pongas así. Ya eres una mujer, ¿no? Y Dios moldeó a Eva con la costilla del hombre. Y luego, Carrie, dilo. No, mamá. Háblame. Dilo. Por favor, háblame. Y Eva era débil. Solo, solo hazlo. Háblame. Y el pecado original fue el pecado del coito. El pecado original fue el pecado del coito, mamá. ¿Por qué no lo... ¿Por qué no me dijiste, mamá, por favor? Y Dios maldijo a Eva entonces. Y era de sangre esa maldición. ¡No voy a decir eso! Ni siquiera está en la Biblia. No lo dice en ninguna parte. Espera, esta niña, el pecado de sus costumbres. Dile que de ser inocente, la maldición no la habría afectado como a Eva. ¡No pequé, mamá! ¡Yo no soy ella! Te bañaste con todas esas. Tienes ideas lujuriosas. ¡Todas tienen que hacerlo, mamá! ¡De verdad! ¡Esa es la regla! Debes ser diferente porque él está atento. No quiero ser diferente, mamá. ¡Quiero ser como ella! ¡Quiero ser igual a ellas! ¡No dejaré que te pase eso! ¡No lo haré! ¡Señor, también! ¡No, el Señor es generoso! ¡Señor, también! ¡Su amor es eterno y su fidelidad continúa en todas las generaciones! ¡Salmo 100, versículo 5! ¡Voy a sacarte de esa escuela! ¡No puedes! ¡Rezaremos! ¡Rezaremos juntas para salvar nuestra alma débil y pecadora! ¡No me lo advertiste y se rieron de mí! ¡Yo no pequé! ¡Tú lo hiciste! ¡Eso no es cierto! ¡Yo no lo hice! ¡Entra a tu clóset! ¡No, mamá! ¡Entra a decir unas plegarias! ¡Unas plegarias! ¡No! 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 ¡No, suéltame! ¡Mamá, basta! ¡No! ¡No, entra! ¡No se dispide, perdón! ¡No! ¡Resa! ¡Mamá, auxilio! ¡Auxilio! ¡No! 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 ¡Mami! ¡Obedece! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Reza mucho, nenita! ¡Pide misericordia! ¡Mamá, déjame salir! ¡Mamá! 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 ¡Ya, mamá! ¡Ya se oye! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame!